Saturnino Herrán creía que el arte sería el motor de transformación social de México y no la violencia derivada del movimiento revolucionario. Debido a ello, estaba convencido de que su quehacer en el mundo era pintar tanto como le fuera posible. Saturnino Efren de Jesús Herrán nació un el 9 de julio de 1887. Pertenecía a una familia de hacendados de origen francés que había alcanzado importantes puestos a nivel estatal. En 1902, don José Herrán, quien era su padre, fue electo diputado suplente en el Congreso de la Unión, razón por la que se trasladó junto a su familia a la Ciudad de México. Saturnino se inscribió a la Academia de San Carlos en 1904, bajo la tutela de Antonio Fabrés. Cabe destacar que Herrán no tuvo que cursar las clases elementales de dibujo, sino que pasó directamente al área profesional. Inicialmente Fabrés tuvo una importante influencia sobre el trabajo de Herrán. Sin embargo, con Germán Gedobius adquirió el carácter realista de su obra. Ya en su pintura Jardines de Castañeda, Herrán comenzó a mostrar su personalidad modernista, la cual incluía elementos cotidianos como la presencia de trabajadores humildes. Otros artistas que influyeron en su obra fueron Ignacio Zuloaga en la técnica y temática, Ángel Zárraga y Julio Ruelas en la expresión. En 1907 copió los frescos de Teotihuacán para el antropólogo Manuel Gamio, lo cual terminaría por definir su afiliación indigenista. En 1908, Saturnino Herrán se consolida como artista con su obra labor. Un fuerte dolor gástrico hizo que se realizara una cirugía el 2 de octubre. Tras la intervención, su salud empeoró y solicitó a su esposa papel y lápiz para continuar dibujando hasta su muerte. Pensado en la necesidad que México tenía del arte, rogó al médico, Doctor, no me deje morir porque México necesita de mi pintura. Murió el 8 de octubre de 1918.